Las organizaciones sociales presentaron en la plataforma del Palacio de Justicia de Santa Cruz una acción popular contra el gobernador Rubén Costas para exigir que firme el convenio con el Ministerio de Salud e implementar el Sistema Único de Salud, puesto que indican que la salud es un derecho fundamental y la gobernación está negando su derecho. Esperemos en la parte ordinaria puedan resolver estos problemas y nos evitemos conflictos posteriores. Entendemos que esto es una falta para nosotros a la Constitución Política del Estado puesto que el Sistema Único de Salud ya se ha implementado desde el inicio del mes de marzo. No es por eso preocupados por la falta de atención en salud acá en Santa Cruz. Nosotros a través del Bloque Oriente y con todas las organizaciones sociales estamos presentando este documento de acción popular que creemos que actúe en la parte constitucional y pueda hacer cumplir y firmar el gobernador este acuerdo para que todos contemos con un seguro de salud gratuito acá en Santa Cruz. Las organizaciones sociales manifestaron que están coordinando las movilizaciones si no se firma el acuerdo. Para eso vamos a presentar este documento aquí a los vocales. Tienen que ir las vías legales porque dice también el derecho de la salud se tiene que cumplir, está plasmado en la nueva Constitución Política y vamos a ser beneficiados todas y todos del Departamento de Santa Cruz que tiene que estar firmando a la cabeza del señor gobernador.